Señor Presidente, compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador, en esta tarde quiero agradecer sobremanera a todos y cada uno de mis compañeros de la mesa con quienes ha existido real equipo de trabajo. Felicitar a nuestra Presidenta Tatiana Hidrobo y a todos los integrantes de la Mesa 4 por el trabajo tesonero desplegado a lo largo de estos meses. En este proceso de refundación de la patria y la construcción de una verdadera nación solidaria, progresiva, equitativa, revolucionaria, con una distribución de la riqueza real, una distribución de los recursos del presupuesto del Estado, pensada no sólo en el número de habitantes, sino sobre todo en una distribución que busque beneficiar a los más pobres, aquellos cuyas necesidades básicas estén aún insatisfechas. El criterio de distribución no será sólo el número de habitantes, sino también la situación de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Criterios como estos han hecho que nuestra mesa regula y presente para este primer debate artículos como el 2.9 Quereza. Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 30 kilómetros tendrán atención preferencial para afianzar su cultura de paz y desarrollo socioeconómico. El artículo 3.9 reconoce a la Amazonía una circunstancia territorial especial. Muchos se preguntarán la razón de ser de estas regulaciones, pero aquellas que se planteen esa interrogación es porque desgraciadamente no tienen idea de la realidad fronteriza de nuestra patria. Aquellos que se interroguen qué sentido tienen estas regulaciones es porque desgraciadamente se han contentado con lo que tienen, con los servicios de los que gozan y no son capaces de pensar que a kilómetros de distancia, allá en esa parte del Ecuador, la Amazonía, que no es un mito, sino una realidad, que se abre camino a un contra pronóstico. Existen con los numerados humanos que carecen de los más mínimos servicios, donde el agua potable no deja de ser palabras de texto, donde el alcantarillado no es un servicio ni siquiera de muchos capitales de provincia, donde las vías siguen siendo un insulto a la dignidad humana, allá donde un tanque de gas llega a costar en algunos lugares 30 dólares, debido a que la única forma de ser llevado es en avionetas o por los senderos de la selva después de días de camino. Hemos puesto estas regulaciones porque no debe a futuro existir Ecuador, sociedades de primera, segunda o tercera. Ecuador y patria somos todos y no podemos tener regiones, provincias, pueblos privilegiados que gozan de todos los servicios y desarrollo en detrimento de otros sectores de la patria que se baten en el lodo, en la insalubridad, en la ausencia de lo básico. No podemos mantener esta realidad del presente en el futuro. Esto termina siendo un insulto para aquellos que nada poseen y nada disfrutan, a pesar de haber estado cobijados por una Constitución que líricamente garantizaba a todos los ciudadanos de esta patria el derecho a una vida digna, garantizaba la igualdad, el derecho de acceder a una buena calidad de servicios, derechos que en principio era para todos. Estas normas permitirán que aquellos sectores fronterizos puedan afianzar su cultura de paz y sobre todo puedan afianzar y lograr su desarrollo socioeconómico. El desarrollo para cantones como Taisha, Tiwinsa, Santiago, Gualaquiza, Limón Indanza, San Juan Bosco, Lago Agrio, Aguarico, Cuyabeno, Pastaza, El Pangui, Lanzaza, Langaritza, Palanda, Chinchipe, Lago Agrio, Sucumbíos, etc. etc. dejará de ser una quimera, será una realidad. Debemos crear el sentimiento de solidaridad de Nación y en este es un buen inicio hacer discriminación positiva en favor de aquellos que menos tienen, de aquellos que sufren la insatisfacción de necesidades básicas, de aquellos que son fronteras vivas, guardianes milenarios de la selva y la frontera. Por eso, compañeros y compañeras asambleístas, pido que estas regulaciones sean mantenidas para impulsar un desarrollo equilibrado, sin lagunas. No podemos, por favor, compañeros y compañeras asambleístas, seguir condenando al hombre amazónico a depredar la selva por ser esta la única forma de subsistencia. Debemos considerar que la menor forma de mantener nuestras selvas milenarias intactas, que no siga la tala indiscriminada de nuestros bosques primarios, es dando a aquellos hombres y mujeres otras alternativas de subsistencia. Muchas veces hemos sido muy ligeros al juzgar a aquellos que están explotando nuestras selvas, a los Shuar, por ejemplo, en mi provincia. Pero pregunto ¿qué pueden hacer? ¿de qué pueden vivir? ¿de qué van a mantener a sus hijas y a sus hijos? Señores, las estamos condenando, y perdón la redundancia, a ser aquello que posiblemente ellos detestan, talar nuestras selvas, talar sus selvas. Por eso, compañeros, debemos ser coherentes con nuestros discursos. Queremos mantener nuestras selvas, pero no podemos olvidarnos que ahí también hay ecuatorianos y ecuatorianas que luchan por la sobrevivencia. La mejor forma de mantener nuestras selvas es dando nuevas opciones de vida a esos ciudadanos de la patria, dándoles nuevas formas de subsistencia. Compañero, asambleísta, le interrumpo un momentito. Hay un punto de orden o punto de información. Es un punto de orden y de información. Compañero, disculpe que lo interrumpa, pero me han comunicado que mientras estaba hablando, a mí también me han cortado la señal. Entonces, no es posible que no solo al compañero este vez le pase, sino también a mí. Entonces, pongamos un poco de orden aquí, porque no es posible que hasta la democracia se merme y corten a quienes les conviene cortar. Continúo, asambleísta, por favor. Es lamentable si es que esto haya pasado por ser un asambleísta amazónico, señor presidente. Continúo con el debate. Dándoles mayor y menor educación en salud, dándoles en definitiva un trato preferencial, un trato especial que compense su mejor desarrollo, su atraso, su progresa. Por esto, compañero, tiene vital importancia mantener el artículo que se propone en el informe de la mesa número 4, el mismo que señala los gobiernos autónomos descentralizados en cuyos territorios se exploten recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que percibe el Estado, de conformidad con la ley. Artículo este, que está en coordinación a que da origen a la disposición transitoria número 3 del informe presentado por la mesa número 4, que de esa, la ley a la que se refiere el artículo no podrá disminuir las rentas establecidas en la ley 010. Esta disposición transitoria busca evitar que un logro conseguido por los pueblos amazónicos, después de décadas de lucha, sea desconocido por una futura ley. Busca que las rentas provenientes del petróleo que reciben cada uno de los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales de la Amazonía, se mantengan por un acto de justicia con esta parte de la patria muchas veces olvidada. Irónicamente, la región que más aporta al del año nacional es la más atrasada. Este tipo de situaciones que sólo se dan en nuestro Ecuador, en Ciernes, debe terminar. Debemos caracterizarnos por ser un pueblo solidario y solidario primero con nuestros hermanos amazónicos. Gracias, señor presidente.